El sábado en Univision perdimos a un gran compañero. Se nos fue Nelson Ruiz, un puertorriqueño brillante que lideró los programas que nos hicieron divertir y disfrutamos mucho, como por ejemplo, Nuestra Belleza Latina, Mira Quien Baila, Pequeños Gigantes, entre muchos otros éxitos. Nelson era vicepresidente y productor ejecutivo, pero lo más importante fue un gran ser humano, a quien no vamos a olvidar y a quien le agradecemos por su gran legado a la industria de la televisión en español en este país. Nelson, con mucho cariño, descansa en paz, amigo. Te recordamos.